de información y les contamos que el 25 y 26 de febrero se llevará a cabo el torneo de ecuavoli playero en el balneario de general villamil piayas se hizo el lanzamiento en la federación deportiva del guayas el 25 y 26 de febrero se realizará la quinta edición de la copa en contexto ecuavoli inter fuerza 2017 en el cantón general villamil playas por eso el mensaje detrás de un uniforme hay un ser humano como tú y como yo son las cosas que nos movieron a crear esta copa y hacerla deportiva justamente por esa convicción de que el deporte es salud física mental y de actitud llevar un mensaje a todos de que practicar deporte o actividad física es saludable en todos sentidos el grupo 1 estará conformado por la fae marina del ecuador cte y atm mientras que en el grupo 2 estarán el ejército del ecuador policía nacional y bomberos clasificarán dos equipos los dos primeros de cada grupo y los otros tres son los que disputarán el mismo día sábado el quinto sexto y séptimo lugar se va a premiar a todos a todos se va a premiar con trofeos medallas placas a los mejores deportistas hay mejor colocador mejor volador mejor servidor el jugador más completo las semifinales y final del torneo se realizarán el domingo 26 de febrero a partir de las 11 de la mañana jorge villasís más deportes